En mi corazón hay banderas de amor porque Cristo ya vive en mi En mi corazón hay banderas de amor Banderas de amor, banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor Porque Cristo ya vive en mí Alzala más arriba, que todos vean Que todos vean, que todos vean Alzala más arriba, que todos vean Que Cristo ya vive en ti Alzala más arriba, que todos vean Que todos vean, que todos vean Alzala más arriba, que todos vean Que Cristo ya vive en ti En mi corazón hay banderas de amor Banderas de amor, banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor Porque Cristo ya vive en mí Alzala más arriba, que todos vean Que todos vean, que todos vean Alzala más arriba, que todos vean Que Cristo ya vive en ti Mi Dios donde quiera estar Mi Dios donde quiera estar Mi Dios donde quiera estar Aleluya a Jehová Mi Dios donde quiera estar Mi Dios donde quiera estar Aleluya a Jehová Si lo buscas en mi Dios donde quiera estar Mi Dios donde quiera estar Aleluya a Jehová Si lo buscas en el cielo Si lo buscas en mi vida, allí lo encontrarás Si lo buscas en mi vida, allí lo encontrarás Ya viene Cristo Alguien Si lo buscas en mi vidaematicamente Yo no me quedo, me voy con Él Ya viene Cristo, señales hay Alma salvada, viene a buscar Los que durmieron, se quedarán Los que velaron, se irán con Él Me voy con Él, me voy con Él Me voy con Él, me voy con Él Yo no me quedo, me voy con Él Me voy con Él, me voy con Él Yo no me quedo, me voy con Él Cuando acepté a mi Cristo como mi Salvador De pronto todo cambió Mi vida del pecado por siempre terminó Su Espíritu Jesús me dio Poder, maravilloso poder Que gozo siento yo en mi ser Yo siento el poder, el día de Pentecostés Poder, maravilloso poder Anduve por el mundo, con un vacío en mi alma Jesús lo vino a llenar Ahora vivo alegre y tengo la esperanza De siempre con Él estar Poder, maravilloso poder Que gozo siento yo en mi ser Yo siento el poder, el día de Pentecostés Poder, maravilloso poder Dios dijo a Nicodemo El reino de los cielos Nadie podía entrar Pues es necesario volver a nacer Tú necesitas el poder Poder, maravilloso poder Que gozo siento yo en mi ser Yo siento el poder, el día de Pentecostés Poder, maravilloso poder Poder, maravilloso poder A cuatro, maravilloso poder Anduve en tuệ poverty Porque en tudos Con el día de Pentecostés Poder, maravilloso poder